sus cámaras, los que puedan, salen, enciendan su camarita. Esperemos que el tiempo no nos afecte en sentido de que se nos vaya el internet o que se pierda la conexión, pero pues ya ven que el clima ha estado un poquito, no feo, a mí me gusta que esté así, pero sí afecta mucho ahorita que estamos trabajando de esta manera. Entonces vamos a tratar de apurarnos para que no nos vaya a suceder esto. Entonces vamos a esperar un ratito más y paso lista, ¿sale? Para que demos tiempo a que sus compañeros se unan. No me faltan muchos, pero vamos a esperar. Mientras voy a... Vi que la última tarea, cuatro personas no me la entregaron. La que les dejé la semana pasada. Entonces sí, esos que no han entregado su tareita, pónganse al día porque ya vamos a cerrar el corte, ¿ok? Ya estamos a punto de ya terminar nuestro primer corte. Entonces sí ya, pues obviamente yo tengo que asentar calificaciones y en base a todo lo que hemos trabajado, usadas y todo lo que hemos hecho en las clases, pues ahí tengo que basarme. Entonces si ustedes tienen algún pendiente con tareas, súbanla. Todavía estamos a tiempo. ¿Ustedes son terceros? Ok. Vamos a buscar. Tercero, ¿ok? Ya somos 16, no sé cuánto ya hay aquí. Todavía nos faltan la mitad. Falta la mitad. No sé si a lo mejor por el clima no se van a conectar, pero vamos a esperar lo que es, pues lo que se tiene que dar de tolerancia. Y si no, ya iniciamos. De los que no me entregaron tarea, veo que está aquí. Les voy a decir ahorita quiénes son los que tienen pendiente la última tarea. Y no me entregó ni a, ni Rodrigo Catalán, ni Brian Cámara, Jorge y Luis Q. ¿Hay alguno de ellos aquí? No, ninguno. Hasta ahorita no se han unido ellos. Ya los demás, sí recibí lo que son sus tareas. Ahí está en la plataforma. Con ustedes, ya les marqué el ADA 2, ¿verdad? ¿Quién me puede decir si hicimos el ADA 2? Creo que sí, ¿verdad? Chicos, ya me hicieron el ADA 2, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que está pendiente, de hecho, hoy vamos a cerrar con el último tema para que ustedes realicen el ADA 3. Entonces, prácticamente el ADA 3 nos va a servir ya para terminar. Les pondré alguna otra tarea ahí en el camino. Ya ven que trabajamos en la plataforma para cerrar ya con su primer corte. Entonces, eso vamos a hacer hoy. Vamos a ver el tema, el siguiente tema del ADA 3. Lo tratamos, obviamente, de terminarlo, de explicarles, de que ustedes me digan si tienen alguna duda. Si no, pues ya les muestro, les explico qué es lo que tienen que hacer en el ADA 3 y se las voy a subir. Y esta ya me la entregarían en el transcurso de la semana. Y bueno, creo que ya voy a pasar lista. Ya se uní uno más, que es Ángel. Omar también. Ya somos dos, cuatro, seis. Ya son más de diez. Entonces, ya voy a pasar lista. Ya sé, si se una a los demás, pues ya les pongo ahí su asistencia. Entonces, vamos a empezar con Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo creo que no está, ¿verdad? Miguel Ángel. Tampoco. Brian. Tampoco. Brian no lo he visto. Josué Matus. Matus Casanova. Josué Casanova. Tampoco. Ángel Rodrigo. Tampoco lo he visto aquí. José Eduardo. ¿Está presente? Ok, gracias José Eduardo. José Eduardo se está. Jorge Carlos. No lo he visto. No está aquí. A ver. No, Jorge Carlos no está. Chat. Chat. ¿Quién me puso presente en el chat? Josué. Ok, Josué. Sí, es que está fallado mi micrófono. Está bien, no te preocupes. Ya lo vi. Gracias. Josué, si está. Omar Guzmán. Omar, ¿me escuchas, Omar? Sí, presente. Gracias, Omar. Y Jairi, Paola Jiménez. Paola Jiménez. La Jairi, presente. Paola. Paola Jiménez. Sí, Paola. Y otra, Paola Manzanero. Paola Manzanero. Ahí está, Paola. Presente, Lorenzo. Ok, Lorenzo. Paola Manzanero, creo que no. A ver, Lorenzo, ¿ya te había puesto? Ok. Ya está, Lorenzo. Gracias. Paola Manzanero, pues veo que no. No me contesta. Ana. Presente. Gracias, Ana. Y Ángel Gustavo. Ángel. No, creo que no está Ángel. Vamos con la que sigue. Daniela. Daniela, sí, mi que está Daniela. Daniela. Presente. Sí, sí la escucho, maestra. Presente. Emanuel Pech. Ángel. También, mi que ya se unió Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Irvin Quintal. Irvin. ¿Está por aquí Irvin? No. Irvin no. No ha llegado Irvin. Y Aarón, Sosa, Enrique. Ok, bueno. Pues ya creo que son todos los que. ¿No menciona a alguien de los que estamos aquí? Yo, profa. Yo. Cumis, José Alexander. Ay, me falta ese toque. Cumis. A ver. Cumis. Déjame. Déjame. Permítame. Ya está, Alexander. Gracias. ¿Nadie más? Jorge Carlos. Ya vi que ya entraste. Jorge Carlos. Estoy pasando lista, Jorge Carlos. Presente. Presente. Sí, ya te escuché. Bueno, pues ya creo que ya. Ya este. Somos los que vamos a trabajar el día de hoy. Ya son nueve, diez. Entonces, para los que acaba. Bueno, Jorge Carlos. Tú eres uno de los que me faltó. Hace un momento le estaba comentando a otros compañeros. Que me faltaron cuatro personas por entregar la tarea seis. Entonces, me faltaste tú. No me llegó tu tarea. Si la subiste, pues no me aparece como que. O sea, no la recibí. Me aparece como que no la entregaste. Entonces, nada más para que. Les vuelva a recordar que ya estamos a punto de cerrar el primer corte. Entonces, todo lo que hemos trabajado. Lo que tenemos en la plataforma. Lo que son las hadas. Que nos falta una que es la que vamos a hacer en esta semana. Que es el hada tres. Eso les va a servir a ustedes para ya cerrar con su calificación. Igual, este. Rodrigo. Tú también. No tengo tu trabajo. Que es la tarea seis. Entonces, igual. Apenas puedan el día de hoy. Súbanla ahí para que ya yo también pueda calificar esa tarea. ¿Ok? Ángel Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, maestra. Ok. Por favor. Nada más para que lo. ¿Dónde estás tú, Ángel Rodrigo? Ya te voy a pasar. Ok. Ahí te voy a poner. Ya está. Bueno, entonces voy a compartirles. Es el mismo. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Un momentito. ¿Se ve? No, no, no. Sí, maestra. ¿Todavía son archivos? Ok. ¿Ya o nada? ¿No ha cargado? Sí, ¿ya cargó? ¿Ya se ve? ¿Sí lo logran ver? Sí, sí se ve. Bueno. Pues ya vimos que el primer tema que vimos, en el cual ustedes ya trabajaron, es el análisis de puestos. Ok. Ya vimos que la parte de recursos humanos tienen que, obviamente, analizar, dividir, seleccionar lo que son las personas que van a cumplir dentro de cada puesto su trabajo. O sea, si no, le das una definición concreta a lo que es el empleado o no le tienes, obviamente no lo capacitas. Antes de que tengas al empleado, obviamente tienes que dividir y seleccionar de qué manera ellos tienen que realizar el trabajo. Proporcionar todas las herramientas, cuidar el ambiente laboral, etc. Entonces, una vez que ya pasó, ya tienes ya analizado lo que son tus puestos, vamos a dividir el trabajo. Ok. Ese es el siguiente tema, la división del trabajo. Nos dice que consiste en la participación de diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o un servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas. Es el origen de la especialización. Ya que tienes la división, ahora vas a especializar el trabajo. O sea, ya dividiste, aquí nos habla de que se tienen que dividir las tareas. O sea, especificar qué vas a realizar dentro de cada puesto. Y después esto va a originar que se especialice ya. Que te vuelvas que el trabajo constante haga una especialización, la persona ya tenga la facilidad y vaya mejorando en el trayecto la forma en que realiza ese trabajo. Esto consiste en la fragmentación de las tareas necesarias para la producción de un bien o servicio, o las cuales se reparten en una serie de individuos. Almitamente vamos a tomar en cuenta lo que es su fuerza, capacidad, especialidad o naturaleza. Que eso también ya lo habíamos visto, que no cualquier... De acuerdo al trabajo que ustedes vayan a realizar dentro de una empresa, es las habilidades o las capacidades, la actitud. Incluso también cuenta mucho lo que es la fuerza física. No podemos poner a cubrir cierto trabajo dentro de un puesto si realmente se considera mucho que hay que tener en cuenta lo que es lo físico, ¿no? Y también, pues obviamente, la capacidad. Nos dice que se puede dividir el trabajo de acuerdo a las especialidades de cada uno de sus integrantes. Así que los ingenieros, administradores, contables y los médicos y científicos estarán capacitados para asumir tareas de acordes a su grado de especialización. En cuanto a estos que nos menciona aquí, estos puestos o estos, lo que es los trabajos de los ingenieros y de lo demás. Obviamente, pues no podemos nosotros asumir un puesto de médico si realmente no estamos preparados, ¿no? O sea, para ser un médico, ustedes saben que hay que estudiar, pues, demasiado. De hecho, ellos son uno de los puestos, que podemos decir, o de las carreras que nunca dejan de estudiar. ¿Por qué? Porque tienen que, obviamente, actualizarse de acuerdo a la ciencia, cómo vaya avanzando, a lo que vaya surgiendo durante, obviamente, su camino, ¿no? Entonces, obviamente, no se podría cubrir el puesto de un médico con cualquier persona. Tienen que tener una especialización dentro de su área. También nos dice que se habla de una división del trabajo natural secuencial, es decir, de una rama laboral que, a su vez, necesite el apoyo de otras personas para su cooperación. Por ejemplo, aquí nos dice que una fábrica textil manufacturera necesita de alguien que opere el ensamble o la fabricación, como también en brindar los retoques finales a las telas. En lo que es una fábrica, pues, vamos a ver que se van a dividir dentro de lo que es la producción, pues, de muchas áreas dentro de esta parte. Desde que nos dice que necesita alguien que se va a encargar de lo que es el ensamble, hasta los que van a brindar lo que son los retoques finales. Entonces, estamos hablando que dentro de esa parte de este trabajo, por ejemplo, de una fábrica, pues, se van a desglosar y se van a utilizar varios puestos. O sea, varias personas tienen que hacer diferentes actividades. ¿Por qué? Porque al final lo que se va a obtener, pues, aquí como tal es una tela, ¿no? Pero va a pasar por diferentes procesos en los cuales dentro de cada uno de estos tiene que tener una persona que se va a encargar de, pues, de realizar esa actividad. Esa alternativa de laboral también se le conoce como división de trabajo horizontal. ¿Ok? Otra manera nos dice también que es el plano vertical, tomando en cuenta que existen canales regulares o jerarquías que deben ser respetadas, yendo desde el gerente menor, de menor rango, hasta el propietario de la compañía. Entonces, es ahí donde ya va a entrar lo que les habíamos comentado, habíamos hablado también del organigrama. Entonces, para que esto pueda suceder de manera jerárquica, tienen que tener, obviamente, lo que son canales o niveles o grados de, pues, obviamente, de especialización. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo este ejemplo? Donde vamos a conocer un poquito más de qué manera se hace. También nos habla de... ¿Quién lo quiere leer? Yo. Yo. Dime nombre para que yo lo anote. De la Cruz. ¿Quién? De la... José Eduardo. José Eduardo. Ok, José Eduardo. Ya ustedes, aunque me digan sus nombres, ya los identifico mejor, no tanto con sus apellidos. A ver, José Eduardo, dime, vamos a leer este ejemplo. Un obrero que no tenga la menor idea sobre cómo construir un alfiler o que tampoco tenga grandes conocimientos sobre sus utilidades, muy difícilmente podrá confeccionar este objeto en su día a día dentro de la fábrica. En la actualidad, la producción de alfileres está a cargo de distintos obreros que se encuentran capacitados para lograr esta tarea. Sí, lo sé. Ok. Te sigue, 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 José Eduardo. En otro caso, un obrero será el responsable de estirar el alambre, mientras que otro se ocupará de enderezarlo. El tercer trabajador contará con el rol de ir cortando los trozos de alambre hasta que queden simétricamente iguales. Ok. Aquí lo que me acaba de leer, José Eduardo, es de cuántos obreros estamos hablando que realizan el trabajo dentro de lo que nos acaba de leer él. ¿Quién me dice? ¿Cuántos ya son? Tenemos uno. Ajá, a ver, escucho, José Eduardo. Son tres. Son tres. Dos que cortan y uno que cortan. Así es, uno que corta, uno que estira el alambre y el primero, ¿dónde está? En otro caso, un obrero será el responsable de estirar el alambre, mientras que otro se ocupará uno que lo endereza. Ok. Entonces, solo en lo que es, es lo que acabas de mencionar, en lo que es la parte de hacer alfileres, ya vemos que necesitamos a tres personas. Prácticamente, ustedes dirán, no, pues el trabajo lo podría hacer una, pero no, no se puede dentro de una fábrica. Por eso les comentaba hace un momento, tienen que estar divididas las actividades. ¿Por qué? Porque vamos a, por eso, si ustedes alguna vez han pasado por alguna fábrica o se han dado cuenta, cuando sale el personal, vemos que sale muchísima gente. Porque dijeron. ¿O sabe qué igual pasa, maestra? En las maquiladoras. En las maquiladoras, así es, también es una parte. A ver, ¿qué me dijo que igual pasa? ¿Quién comentó? Yo, Daniela Pacheco. Este, en que igual, por ejemplo, no cuentan con todo el personal, o tal vez sí, bueno, dependiendo de la empresa, y les sobrecargan el trabajo, el personal. Entonces, ¿eso qué es lo que provoca que haya así como un tipo de descontento entre sus ocupantes o laboradores? Y ya ve que poco a poco se van cansando y dejando por la misma empresa que no quiere contratar a la gente suficiente para la alta demanda de trabajo. Así es, puede suceder también lo que acabas de comentar, incluso, como tú dices, no todas las empresas, depende de la empresa con la que vayas a trabajar, pero hay empresas que con tal de ahorrarse a lo mejor ciertos sueldos, ¿no? En lugar de poner un vendedor demostrador con uno a que se encargue de la bodega, a lo mejor, y dicen, no, pues, esta persona puede realizar hasta dos o tres trabajos dentro de su mismo puesto. Pero la realidad debería de ser esta, debería de existir la división del trabajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las capacidades de cada uno de sus empleados es cuando se puede desempeñar. Y se va a desempeñar de manera correcta, no vas a trabajar como comentabas, de manera que, pues, obviamente te vas a estar, vas a querer salir de ese trabajo, ya no vas a, te vas a dar de baja. ¿Por qué no vas a trabajar con gusto, no? Porque tú vas a decir, ay, yo trabajo un montón y luego para la empresa ni me paga lo justo, ¿no? Entonces, sí, hay empresas que sí hacen esto, pero en cuestión de lo que son las maquiladoras o son empresas ya grandes, como por ejemplo una fábrica, ahí sí tienen que tener en cuenta esto. Esto es muy raro o no creo que suceda, que un mismo empleado realice muchas actividades, ¿no? Tienen que ser divididos por áreas. Entonces, en este caso que me acaba de leer José Eduardo, ahí estamos viendo que solo para lo que es, para iniciar con la fabricación de un alambre ya tenemos a tres, ¿no? Que uno va a ser el responsable de estirar, otro de enderezar y el otro va a ir cortando, ¿ok? ¿Puedes continuar, José Eduardo, con el, donde dice el cuarto? Sí. El cuarto obrero tomará la responsabilidad de elaborar la punta del alfiler, mientras que el quinto se encargará de eliminar lentamente la zona en que será colocada la cabeza de este aparato. Una vez dicho esto, queda claro que la producción de un simple alfiler no es cuestión sencilla, porque cada empleado tiene roles diferentes dentro de la fábrica. Hasta la fecha, se han descrito 18 pasos para preparar un alfiler y una sola persona no podría cubrir con todas estas actividades por su cuenta. Ok, gracias. Bueno, ya vemos que dos más se van a encargar de lo que sigue, ¿no? Estamos hablando que solo son cinco hasta ahorita. Pero al final nos dice que hay 18 pasos para preparar un alfiler. ¿Qué nos querrá decir esto? Que a lo mejor 18 personas van a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cuántas personas trabajan dentro de esta fábrica. Entonces, sí hay que tener en cuenta que de acuerdo a la magnitud o a la empresa o a la capacidad, es la gente que va a requerir, o sea, que trabaja dentro de ellas. Tenemos, por ejemplo, la empresa que una de las que, por ejemplo, acá me queda cerca de aquí de mi casa, no sé si han escuchado hablar de Leoni. ¿Han escuchado hablar de esta empresa Leoni? ¿Alguien de ustedes sabe a qué se dedica Leoni? No. Sí he escuchado hablar de esa. De hecho, queda igual aquí cerca de por mi casa. Sin embargo, a ciencia cierta no sé en qué consiste el trabajo. Creo que es en la fabricación de plásticos o algo por el estilo, ¿no? No, fabrica lo que son partes para lo que son automóviles. Es una empresa que se dedica a fabricar y lo manda, obviamente lo envía a otro país. O sea, aquí lo que se hace dentro de esta fábrica son partes de automóviles. En sí no sé para qué empresa trabajen en general, pero sí a eso se dedica. Entonces, por ejemplo, todas las mañanas que yo salgo tempranito de acá, o sea, veo que llegan, de verdad llegan dos, tres camiones que traen gente que viene a trabajar aquí. Esta gente no solo es de Mérida. Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Entonces, como necesitan el trabajo de mucha gente es cuando ponen también el transporte personal. A lo mejor esas personas vienen de algún poblado, de alguna cercanía de aquí. Pero ¿qué hace la empresa? Igual ya tiene esta consideración de que me imagino que les dirá, los veo en tal punto y luego pues los traslada a la, como queda después del periférico. Igual, para ahorrar yo creo que todo esto para los empleados es una comodidad y esto, como lo quieran ver, pues al empleado le causa cierto agrado, ¿no? De que pues no te vas a, no vas a gastar en que es transporte y pues la empresa se hace cargo de esos gastos. Entonces, ese tipo de empresas así grandes que, como esta fábrica, pues sí cuentan con, tienen la capacidad para contratar, pues de mucha gente, tanto lo que es administrativo, obreros, incluso también tienen camiones, los choferes y todo esto. Entonces, imagínense la magnitud que trabaja, de la cual está compuesta una empresa de ese tamaño. Lo mismo con Coca-Cola, que también aquí está aquí cerca. Igual, vemos que entran y salen obreros, tienen tres turnos. O sea, son empresas que ya son grandes, están establecidas y que tienen que tener para cada puesto, ya tienen que tener descrito quién va a realizar cada cosa dentro de. O sea, así la, no sé, para la producción de una Coca-Cola, pues me imagino que está el envase, hay que hacer los envases también, ellos mismos los hacen. O los de crío, maestra. O los de crío también, así es. Los de crío, o sea, nosotros aquí en, bueno, aquí en Mérida contamos con ya este, pues obviamente muchísimas empresas de ese tamaño. También está Lala, está Crío, está Bachoco. Si ustedes se van por la parte de Humán, ahí hay muchísimas, este, lo que son, podemos decir, plantas de trabajo, fábricas, los portales, etc. Kequén. ¿Perdón? Kequén. Kequén también. Kequén tiene sus, este, mi esposo trabaja en Kequén, de hecho, y tiene sus plantas donde ellos crían a los, a los, a los cerdos. ¿A Canumán? ¿Cómo? ¿A Canumán? No, él está, bueno, él es, él es chofer vendedor, pero pues la planta de ellos, hay una aquí en Humán y hay una que está, bueno, es esa, porque de hecho una vez pasamos y me dijo, mira, aquí se hace, está todo lo que, aquí están los, ¿cómo le llaman ellos? Los, los criaderos, creo, donde tienen a los cerdos y todo eso, ¿no? Entonces, esas son empresas grandísimas y así como, por ejemplo, él trabaja para Kequén, pero no trabaja dentro de la fábrica, trabaja en lo que son los expendios. Entonces, dentro de la fábrica de Kequén, hay gente que está trabajando como obreros, como creadores, como administrativos, etcétera. Entonces, eso es, eso es para que se den una idea a ustedes de que dentro de cada empresa hay que cubrir ciertos puestos, pero también hay que dividir el trabajo para que, obviamente, el trabajo se haga de manera correcta y los resultados que la empresa, pues, espera al final, que obviamente es utilidades, este, ventas, etcétera, se obtengan porque está capacitado cada una de las personas que trabajan, pues, dentro de las empresas, ¿ok? Vamos a leer las ventajas. Nos dice que una de las ventajas de lo que es la división del trabajo nos dice, como les acabo de mencionar, el incremento de la productividad. Esto va, se va a ver reflejado en lo que son ganancias, utilidades, ventas, etcétera. Mayor calidad en el producto o servicio. ¿Por qué mayor calidad? Porque cada persona que realiza el trabajo lo va a hacer de manera correcta y va a tener una constante capacitación también. Entonces, lo que el producto que al final se va a ofrecer o el servicio del cual se está, se está hablando, pues, va a ser, se va, va a ser de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajado, está, este, pensado de manera correcta y solo una persona se va a dedicar a realizar lo que tiene, lo que es su labor. Menores costes en la producción. Obviamente, al tener una mayor calidad, productividad, va a reducir los costos. O sea, vas a tener menos costos en gasto de producción, pero mayor productividad. Facilidad para el desarrollo tecnológico y mejora la calidad de vida del trabajador. Como nos comentaba Daniela, pues, en lugar de ser un trabajador que va a estar en desagrado, que va a decir, no, pues, toda la carga laboral la tengo yo y al final de cuentas, a lo mejor en sueldo no veo esa renumeración, pues, los trabajadores ya teniendo ya su, ya, su correcto división del trabajo, ellos van a tener una mejor calidad igual. Ya no solo van a estar dedicados al trabajo, sino van a poder solamente tener, estás en el trabajo, realizas el trabajo y sales y no te vas a llevar a lo mejor trabajo a tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cumpliste con tu hora laboral y estás cumpliendo con todo lo que se tiene, que tienes que hacer dentro de. Y en cuestión de desventajas, nos habla que dice que monotonía en la vida del trabajador, porque a lo mejor igual puede suceder que, pues, ya, como ya tienes ya prácticamente, pues, ya definido lo que tienes que hacer, va a llegar un momento que ya solo lo hagas, lo hagas de manera ya monótona, ¿no? Pues, tú ya sabes que llegas, entras a las seis de la mañana, a las diez, a los nueve te dan tu hora de comida, sales a comer, regresas a las once, luego de ahí, pues, ¿qué tienes que hacer? A lo mejor capturar archivos, a lo mejor facturas de acuerdo al trabajo que hagas, etcétera. Entonces, ya, como que depende igual, podría ser que quede como de manera monótona, que el trabajador a lo mejor llega un momento que se aburra, ¿no? De tanto que ya sabe lo que tiene que hacer. Lo mismo nos dice con frustración por la repetición continua de tareas, menor consentimiento técnico, mayor dependencia con el empleador y destrucción del espíritu creativo. ¿Qué sucede con esas desventajas? Desventajas que, obviamente, se tienen que tener en cuenta y, pues, hay que buscar la manera ya que, pues, obviamente, eso ya va a depender de lo que es recursos humanos o del trabajador directo, que no llegue a esto, ¿no? Que él no pase esta situación porque, pues, puede suceder en el transcurso del camino, pero hay que buscar la manera, a lo mejor con actividades o capacitaciones constantes o no lo sé, para que esto no llegue a suceder y no se sienta el empleado de esta manera. Porque, igual, aunque todo esté bien, cada uno sepa lo que tiene que hacer dentro de su puesto de trabajo, va a llegar un momento que, como nos dice aquí, esas podrían ser una parte de las desventajas. Entonces, hay que procurar cuidar esos aspectos también para que no sucedan. Bueno, ok, vamos a hablar. ¿Qué es un organigrama? ¿Quién me dice qué es un organigrama? ¿O quién me ayuda a leer esta parte de organigrama? Yo, maestra. Yo, a ver, ¿quién dijo primero? Yo. ¿Nombre? Lorenzo. Lorenzo. Ok, Lorenzo. A ver. Organigrama es una representación gráfica del esqueleto de una organización, mostrando los cargos jerárquicos. El organigrama permite obtener una idea rápida de cómo está organizada una empresa cooperativa u organización sin fines de lucros. Cualquiera sea el tipo de organización, el organigrama es válido. Ok. Antes de, bueno, tú ya conoces los organigramas. Lorenzo, ¿has visto alguna vez un organigrama? ¿Han trabajado sobre lo que son los organigramas? Pues, no, ¿cómo no? ¿No? ¿Alguien sí ha trabajado en la realización de un organigrama ahí como, pues, tarea? ¿Qué ustedes les hayan dicho, los maestros que organizan, que realizan un organigrama? Es como un, o sea, como un organizador gráfico, ¿no? Ajá. De hecho, es un organizador gráfico, sí. De lo que, de la, bueno, de la gente o de los puestos o de lo que se compone una empresa. Por eso nos dice aquí que no importa de qué tamaño sea la empresa, el organigrama siempre va a ser válido. A lo mejor hacemos un organigrama de una tiendita de abarrotes, ¿ok? ¿Qué vamos a mostrar en la tiendita de abarrotes? ¿Quién es el, 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 pues, obviamente el dueño? Podemos ponerlo así. ¿Quién es el, el, luego de ahí? A lo mejor dentro de esa tiendita tenemos dos empleados que son los que se encargan del mostrador. Ponemos a nuestros empleados. A lo mejor también tenemos, esa tiendita tiene servicio a domicilio, tiene repartidores. Entonces, de acuerdo al tamaño de la empresa al cual tú le vayas a realizar un organigrama, son los puestos que tú vas a demostrar organizados de manera jerárquica, que los vas a plasmar en una representación gráfica. ¿Ok? Existen diferentes, obviamente, organigramas. Hay unos que están estructurados de manera, este, vertical, horizontal. Hay quienes aparecen también ya desglosado, qué es lo que tienen que hacer en cada puesto, etc. Entonces, nosotros eso lo vamos a hacer en parte para trabajar con el ADA 3. Entonces, para la siguiente clase, ustedes me van a investigar qué tipo de organigrama hay, ¿ok? Y vamos a elegir, ustedes van a elegir el que vayan a utilizar en su siguiente ADA. A ver, ahorita les voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar en el ADA 3. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? En cuestión de por qué la división de trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y cómo? Creo que la división de trabajo, más bien de la tarea o... No, 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 de lo que acabamos de ver, de por qué razón se tiene que hacer la división de trabajo. En que vimos un ejemplo también, que de acuerdo a lo que se vaya a realizar o a la empresa, en la capacidad de empleados que va a tener, cada uno tiene que tener, pues ya vimos que asignadas sus actividades, etc. Entonces, ¿hasta ahí no queda ninguna duda? No, no, ninguna, por favor. Ok, bueno, ahorita les voy a mostrar. Ahorita ya me dicen si se puede ver esto. ¿Ya vieron lo que es el... ¿Se ve el ADA 3? ¿Se logra ver? Está cargando, sí. ¿Está cargando? Ok, me avisan cuando ya se vea. Ya se ve, maestra. Ok, bueno. Esto que les tengo, que ustedes están viendo aquí en su pantalla, nos habla de lo que estamos trabajando. Vamos a trabajar, ya vimos que trabajamos el análisis de puestos y ahorita trabajamos sobre la división del trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Esa no es la rúbrica, la rúbrica saben que yo se la subo. Sin embargo, aquí es para que veamos antes de que usted termine la clase, les explique. Ok, nos dice, de manera individual, van a adaptar el proceso de análisis de puestos a una empresa real. Aquí ustedes tienen que volver a seleccionar la empresa. Si no es que, si pueden trabajar con la que ya hicieron el ADA pasada, porque también les pedí lo que es una empresa, ¿verdad? Sí, pueden usar esa misma y sobre esa van a ustedes a detallar la metodología para la recolección y formación de lo que es la división de trabajo. Ok, eligen su empresa, que ya la deben de tener, si quieren trabajar sobre la misma. Me van a hacer su organigrama de esa empresa, incluso hay quienes ya lo tienen, cuando ustedes vayan a investigar sobre la empresa, ya les va a arrojar directamente el organigrama. Si no es así, ustedes en base a la empresa de investigación que ustedes tengan, pueden ustedes realizarlo. O sea, no importa que no sea el verdadero, podemos decir así, de la empresa en sí. Pero vamos a imaginar que nosotros estamos haciendo lo que es el organigrama, ¿no? De qué manera vamos a poner arriba a nuestros gerentes, cuántos departamentos existen en esta empresa en base a la investigación que hagamos y así, ¿no? Entonces, no necesariamente, a ver, ¿alguien dice algo? No lo escucho. Sí, yo, una pregunta, si, por ejemplo, la empresa que yo elegí ya tiene un organigrama. No puedo. Solo tengo que volver, puedo volver a, o sea, solo tengo que copiarlo, ¿no? O sea, volver a hacerlo y así como está, pero que yo mismo lo haga, ¿no? Sí. Sí, 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 lo puedes utilizar, puedes trabajar con ese, sí. Pero ya que tengas lo que es tu organigrama, o sea, de que ya, por ejemplo, tú que dices, mi empresa sí lo tiene, sí lo busqué. Dentro de ese organigrama, en base a los puestos que vayas a tener, que tenga tu organigrama, en base a eso, ustedes me van a detallar de qué manera o qué es lo que tendrían que hacer dentro de este puesto, ¿no? Es recolección de información. O sea, la explicación de la función de cada uno. Ah, sí, es la función de cada uno. Entonces, su empresa, obviamente va, ya vieron dentro de la empresa van a estar los puestos y después de que tengan sus puestos me van a hacer ustedes, ¿no? Dime. Una pregunta, ¿lo podemos hacer así tipo pirámide? Sí. Así como, pues, del mayor puesto al, de todos los puestos, ¿no? Por eso, por eso su tarea va a ser esta. Recuerden que, aparte de que ustedes van a hacer esta, pero las rúbricas se las voy a subir, la siguiente clase. O sea, ahorita les estoy mostrando para que ustedes vayan pensando qué empresa van a utilizar y cómo lo van a hacer. Pero el ADA 3 va a quedar para su siguiente sesión, que va a ser en Classroom. Ahorita, la tarea de hoy, por eso es que les dije que me investiguen los tipos de organigrama. Porque una vez que ustedes los investiguen, ahí se van a dar, se van a dar cuenta de qué manera o cómo se dividen lo que es un organigrama. Cuando ya tengan esto, ustedes van a elegir qué organigrama van a trabajar, ¿ok? De todos los que ustedes les vaya a asomar, ustedes me van a decir, maestra, el tipo de organigrama que voy a utilizar para mi, pues, mi ADA 3 va a ser el, no sé, el decimal, podemos decirle así. O el vertical, o el horizontal, o el que se divide por su naturaleza, y etc. Entonces, eso va a ser lo que van a hacer ahorita. Entonces, ahorita que terminemos la sesión, yo les subo la tarea que va a ser esta, que es investigar los tipos de organigrama. Y elegir el que vas a utilizar en tu ADA, con cuál vas a trabajar para la realización de tu ADA. Y el ADA, se las voy a subir a la siguiente clase, que nos vemos. A ver qué día les vuelvo a ver. Todavía no se me ha quedado, porque son un montón. Nos vemos en, ¿dónde está? Hasta el jueves de hoy. El jueves que trabajemos en lo que es Classroom, ahí les voy a subir ya, en sí, el ADA, la rúbrica del ADA 3. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer ustedes es investigar los organigramas y elegir el que van a trabajar. Es todo. Y ya en la siguiente sesión, ustedes ya van a poder decirme, no, pues, maestra, mi empresa está, van a realizar su avance. Y mi organigrama va a ser este. Y yo lo elegí de acuerdo a lo que es su nivel de jerarquización, que viene siendo primero el gerente, luego el subgerente, a lo mejor luego el departamento de recursos humanos, a lo mejor lo que es producción, etc. ¿Ok? ¿Ya quedó? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Entonces, por el momento no va a marcar ADA. No, por el momento no, nada más les estoy diciendo que vamos a trabajar en el ADA, que ya les dije, qué es lo que van a hacer. Trabajar con su empresa que ya tenían. Si la quieren cambiar, también es válido. O sea, si no quieren trabajar con la empresa con la cual me hicieron la ADA pasada, pueden elegir otra empresa. Buscan su empresa, investigan. De acuerdo al organigrama que tengan o a los puestos que ustedes vayan a tener dentro de su organigrama, van a hacer lo que es la división de trabajo. ¿Qué debe de realizarse en cada puesto? ¿De qué manera se debe trabajar? Y esto va a quedar pendiente para esta semana. O sea, que esta semana ustedes me tienen que entregar el viernes el ADA 3. Pero se las voy a subir hasta el jueves. Entonces, pero ya para que lo empiecen a checar, pues ya vieron que es esto en sí lo que tienen que hacer. Esa ADA va a valer seis puntos. Aquí está. Seis puntos va a tener el valor de su ADA. Entonces, es lo único que vamos a hacer. Pero eso lo hacemos ya cuando yo le suba la rúbrica. Mientras, ahorita como tarea, lo único que van a hacer es investigar qué son organigrama, que ya lo vimos, que ya se los dije. Y cuáles son los tipos de organigrama que hay. Y elegir el cual vayan a usar para realizar su ADA 3. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Eso se lo vamos a mandar a la plataforma en Classroom. Sí, sí. En Classroom lo voy a subir. Les voy a poner ahí tarea. Les voy a decir, o sea, les voy a poner el día de entrega. Que se las voy a poner para mañana. ¿Ok? Mañana me la pueden entregar. Si la pueden hacer hoy, pues mejor de una vez la suben. Si no, tienen hasta el día de mañana para entregarla. Ok. Maestra. Gracias, profesor. Dime. Este, disculpe, ¿sabe usted cuándo termina el corte? Sí. ¿El primer corte? Ahorita les digo, permítame. Ahorita se los voy a mostrar. Primer corte. A ver. Déjenme lo busco aquí en mis archivos. Si se termina el tiempo, ahorita se los pongo ahí como fecha, como comentario de cuándo cerramos el primer corte. Pero es la siguiente semana. ¿Ok? La siguiente semana. Ok. Entonces, ¿esta sería como la última o la penúltima? La, pues yo creo que es la última. Entonces, lo que les decía, voy a buscar, pues que cierren con estas tres. Y por eso les decía que ustedes chequen ahí si tienen algún pendiente conmigo en cuestión de tareas. Si no han subido alguna tarea, si no han subido alguna tarea que tienen oportunidad para hacerlo en estos días. Para cuando yo cierre las calificaciones, pues obviamente tomen en cuenta sus trabajos, lo que son sus participaciones, ya las tengo anotadas. Entonces, las asistencias igual van a formar parte de su calificación y lo que hemos trabajado en la plataforma. Entonces, todavía tienen tiempo de checar, por ejemplo, en la tarea 6 hubieron cuatro personas que no me la entregaron y así, ¿no? Entonces, chequen ustedes, pueden entrar a la plataforma, ¿qué tarea tengo pendiente? A lo mejor se les olvidó o, pues por tanta tarea que tienen, se les pasó a enviar su tarea, pero hay tiempo de que todavía se pongan al día. Una vez que obviamente ya se cierre el corte, ya no va a haber manera de que los puntos que debieron de obtener durante este corte, pues se puedan recuperar, ¿no? Ya nos pasaríamos al siguiente corte y ahí, pues ya tendrían que ustedes, pues aplicarse un poquito más. Recuerden que el corte tiene un valor de 35 puntos.